Y hasta mi madre me escribió que me cuidara de la silla. Sí, ten cuidado. Sí, exacto. No voy a dar el mal paso yo. Esa silla está endemoniada, yo creo. Cuidado. ¿Quién sabe qué le hizo Casarín? Oigan, vamos a cantarle las mañanitas aquí a Luis Fein. Muchas gracias. Felicidades, mi querido Luis Fein. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy feliz. Muchas gracias. Si me permiten. Hombre. Este abrazo es a nombre de Cristela que está en la cabina también. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, mira qué bonito. ¿Quién está cantando? ¿Quién canta? ¿Tu novio, no? No, ese es Chente. Ah, ese que no sea tu sueño. Ese que no sea tu novio. No vayan a tocar. Y agua, si te tomas una foto con él, confunde, confunde. Exacto, exacto. Le cambia ahí el GPS a don Vicente, exactamente. Feliz cumple, feliz cumple. Muchas gracias. Oye, yo estaba leyendo un artículo de estos fiscales que están pidiendo a Zuckerberg que no abra Instagram. Sí, para los niños. Para los niños. Es que está muy fuerte el tema. Para menores de 13 años, ¿no? Sí, básicamente lo que estaban buscando es sacar una versión de Instagram para niños. Ya hay Messenger Kids, por ejemplo, que pues les ha ido bien en cuanto a los filtros que tienen. Pero sí ya hay varias autoridades en los Estados Unidos que se están metiendo con la gente de Facebook diciéndoles no lo hagan porque estamos previendo que podría haber distintas situaciones desde temas de abuso. El tema es los impersonators. O sea, gente que diga, soy un niño. Y que no sea, claro, claro. Y eso es un poco lo que se quiere evitar. Que puede pasar en cualquier red social. En cualquier red social. Y es de lo más común. Ahora, lo que también es cierto es que los chavitos de 13 años están en Instagram ya, ¿no? Sí, y eso también es culpa, pues, de nosotros. O sea, que les abren la cuenta. Exactamente. Pero ¿tomaron medidas en Instagram? Por ejemplo, un adulto no podía escribirle a un niño, mandarle mensajes directos a menos que ese niño lo estuviera siguiendo. Exactamente. Fue alguna de las medidas que tomaron, ¿no? Pero la verdad es que son medidas, pues, bastante de buena fe desde mi óptica. Y sí lo que están previendo es que de plano no se abra la alternativa. Porque sí, digamos, ya está llegando, digamos que esto ya, incluso ya tribunales. Sí, 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 son varios fiscales que están. Es un, están siendo, podemos decir, un lustro para Facebook muy fuerte en cuanto al tema de tribunales. O sea, porque esto es una, pero se la van de batalla en batalla en cuanto a demandas del tema de las noticias falsas, la privacidad, apropiación de información. Zuckerberg se las ha visto complicadas. Sí, yo creo que ese sí ya tomó su código civil y ya está muy preparado. Porque es que sí es tiro por viaje. Sí, sí, sí. Pero sí es una nota que también estuvo circulando muy fuerte. Y otra también que es todo muy fuerte, que le quisiera dar continuidad, es ahora el tema de la, habíamos mencionado la escasez de chips. Y sí me gustaría analizar bien, bien cómo está esta situación. Porque, Adela, son los chips, sí, los procesadores importantes, pero incluso para la industria automotriz es el chip que maneja que un vehículo puede incluso mover la temperatura. O sea, cosas tan simples. Un chip que para una armadora costaría 100 dólares o 20 dólares, pero que les impide vender vehículos de 30 mil dólares. O sea, es un problema. Que es lo que estaban hablando el otro día. Sí, exactamente. Ahora, lo que está ocurriendo y lo que, un poco entendiendo la situación, es pensamos que por el tema de haber existido la pandemia y haber habido un aumento en el consumo de computadoras y distintos dispositivos, hubo la escasez de chips. Pero no solo eso, viene de más atrás. Y aquí hay que recordar todo lo que sucedió con Donald Trump, porque Donald Trump se dedicó a la caza de distintas compañías asiáticas para impedirles realizar transacciones y cualquier tipo de tema comercial con empresas norteamericanas. El caso más famoso es el de Huawei, pero Xiaomi también estuvo inmiscuido, otra compañía como ZT. ¿Por qué mezclo los temas? Porque al final lo que está ocurriendo es que las distintas compañías que son de Estados Unidos, como un Intel, como un Qualcomm, como un Google, como un Microsoft, ellos planean el diseño de los procesadores, pero se fabrican en Asia. En compañías que incluso ahora no tienen la posibilidad de realizar acuerdos comerciales con Estados Unidos. Lo que está sucediendo en este momento es que Google, Apple, Microsoft, Amazon, Intel, armadoras como General Motors, Ford y Chrysler le están pidiendo al Congreso de Estados Unidos una ley para que les permita estar exentos de ciertos impuestos, pero para ellos invertirlos, para que los puedan apoyar, para hacer en Estados Unidos los mismos chips, de tal manera que no tengan justo esta tardanza en la información y que se desarrollen estos procesadores. Sí lo ven como un problema muy importante que incluso, pues, sí veíamos que las líneas de producción podían ser lentas, pero lo que no veíamos era esto, que al final es sin cerebros, pues los apartes no pueden funcionar, básicamente. Exactamente. Y por eso no hay autos, por eso no se han lanzado ciertos vehículos, por eso no se han lanzado distintas cosas. La verdad es que un tema fuerte y que, bueno, ya justo también ya se envió a tribunales. Y por otro lado, pregunta neurálgica, ¿se les ha mojado algún dispositivo? Sí. ¿Un teléfono computador al alberca les ha caído? Yo luego lo pongo en arroz para que lleguen los chinos a arreglarlo. Exacto, exacto. Y luego se me cayó al excusado y según Susana ya fue y lo sacó. Yo lo sacé. Sí. Ahí. Aposto el cuento. Es que me paralicé. ¡A salvo! ¡A salvo! Oye, pues preparamos una nota con algunos consejos para cuando les suceda eso, porque realmente es una de las dudas más frecuentes y que todos tenemos o tememos al respecto. Ahora vamos con esto. Todos estamos expuestos a accidentes, pero que se te caiga el café o el jugo en la computadora es de los más dolorosos. Para que esto no te suceda, te dejo tres consejos muy importantes. Uno, retira todos los cables. Para evitar un cortocircuito, desconecta todo lo que tengas conectado a la computadora, desde el alimentador de energía hasta memorias, discos duros o cables USB. Y si a tu computadora se le puede quitar la batería, también hazlo. Dos, coloca tu computadora con el teclado hacia abajo. Si el líquido que derramaste cayó en el teclado, coloca tu computadora en un ángulo de 90 grados. Esa posición hará que escurra, pueda salir el líquido y que no se esparza a otros componentes sensibles de la máquina. Déjala así alrededor de 24 horas. Pero por favor no la metas en una bolsa de arroz, porque los granos podrían meterse por las rendijas dañando tu equipo. Tres, utiliza un paño suave. Una vez que la dejaste secar, usa un paño suave para absorber el líquido restante. Eso sí, solamente pásalo por la computadora sin tallar, para no provocar daños en la estructura. Si nada de esto funciona y tu computadora no enciende, lo mejor es llevarla al centro de servicio. Evita abrirla o desarmarla, porque podrías dañarla aún más y con esto, invalidar la garantía. ¿Qué sin barba? Sí, sin barba. ¿Cómo has crecido desde que es tu cumpleaños? Es que es tu cumpleaños ya creció, ya creció. Oye, rápidamente Mobile World Congress se va a llevar a cabo. Es el tercer evento más importante de tecnología, pero ya todas las empresas están bajando. Estaremos comentando un poquito de esto más adelante. Ya estás. Gracias, Luisito. Gracias a ti, Adela. Feliz cumple de nuevo. Gracias. Aguas con el paso de la muerte. Exacto, exacto. Y con la silla, ya hay muchas cosas.